Este es un problema que comenzó hace más de dos meses, cuando se reportó que el agua que consumíamos tenía mal olor, sabor y hasta color verdusco. Ni bien se conocieron los resultados de los estudios realizados al líquido elemento, el descontento de la población creció y muchos hablaban incluso de no pagar los recibos de Sedapal en señal de protesta. Si nosotros nos vamos a sus propios informes y a la legislación, la legislación dice que el agua que debe servir Sedapal debe ser un agua sin olor, sin sabor e incolora. Entonces ellos mismos al haber hecho de digestión, el análisis que está diciendo, que tienen elementos en el agua, entonces no es pura, no es limpia. Hay también químicos que en el análisis anterior surgió, pero actualmente ellos están centrados en las algas y no quieren que les digan más nada. Imagínense, Sedapal es una incubadora de crecimiento de algas y es ilógico, ¿no? Es lo que está pasando. Por su parte, Sedapal tiene su explicación a este exabrupto. Culpa a Autodema por entregar Arequipa, un agua de mala calidad, lo que no se pudo prever por falta de aviso. Lamentablemente nosotros, nadie nos avisó. Nadie avisó a Sedapal. Oye, Sedapal, por si acaso te estoy llamando porque acabo de mandarte agua maloliente, fea, sucia, cochina, agua estancada, agua vieja. Nadie llamó, nadie nos avisó. No, entonces nuestros amigos de Autodema soltaron ese líquido elemento. Entonces, toda esa agua entró a las dos plantas de la Atomía y en el Perú no hay ninguna planta, ninguna planta en el Perú que esté preparada para recibir agua de esa magnitud. Mañana comienzan los cortes. Una parte de la población afirma que es necesario hacerlo para garantizar un mejor servicio. Si es para bien de la gente, de la población, en buena hora. O sea, hace rato que quiere decir que todo el tiempo nos han tenido con esa agua y nadie reclamaba. Ha llegado el momento pues ya de que es justo de que vendan un buen producto. Me parece que está bien por una parte porque van a limpiar, dicen que no son las represas, ¿no? Estoy de acuerdo, sí, que lo limpien. Habrá que hacer un esfuerzo nada más, podría estar estos días sin agua. Bueno, si es necesario, está bien, ¿ah? ¿La limpieza? Me parece muy bien, por supuesto que sí. Lo cierto es que la mayor parte de la población está descontenta con el servicio que brinda CEDAPAR. Descontento que tras el problema del agua con algas y metales, se agudizó y mucho más ahora tras los anuncios de corte por trabajos de limpieza. Y está muy mal, ¿no? Porque nosotros estamos pagando por ese servicio y deberían mejorar. Eso debía ser hace dos años, si ya se sabía. ¿No han debido esperar a que recibamos esa guardia? Obviamente, pero a los responsables que lo señalen, ¿no? Si están, son visibles los responsables, ¿por qué no los tocan? En mi casa en Janter todos los días hay corte, todos los días nos corta. O sea, es casi tres semanas ya que estamos sin agua y ya. A veces queremos lavar las manos, no podemos. A veces no nos avisan, porque hay corte, no hay corte. Y no avisan simplemente y nos quedamos sin agua, hasta sin almorzar, sin desayuno, sin poder lavarse las manos. Ay, no, no estamos bien, sino el agua es lo principal. Ahora que van a cortar tres días, que está limpiando, cuando eso deberían hacer un programa más coordinado, más coordinado, ¿no? Porque no podemos purificarnos con nosotros, al menos los que tienen restaurantes, los que tienen... O sea, se de par a vida están trabajando a una debacle total. Que nos perjudican, nosotros tenemos que hacer muchas cosas en la casa. Algunos piden incluso que rueden cabezas y renuncien los altos funcionarios de esta empresa, porque están en desacuerdo con la forma en que es administrada. Busca gente con más capacidad, que tengan mucha creatividad, mucha innovación, no solo que figuren para la fotografía, por los amigos. Entonces, desgraciadamente, esta sociedad se rige bajo esos valores. Y no los que reclaman décadas tras décadas el pueblo de gente más capaz, más comprometida con la sociedad. Tal eso debían hacer ya hace buen tiempo ya, porque hay un abuso. Hay recibos excesivos que vienen. Imagínense ellos, los funcionarios, creo que ni pagan, ¿no? Los que trabajan se apaga los funcionarios. Entonces, eso ya hace tiempo debían cambiar. Pero eso también es una alcahuetería, las UNAS. Porque tengo entendido que las UNAS controlan CEDAPAR. Esto en referencia a las recientes denuncias contra el presidente del directorio, James Fernández. Pero en CEDAPAR, minimizan el tema afirmando que se estaría politizando este asunto. El caso de James Fernández lo han comparado con Burga, de que se quiere atornillar, como sea. No, imagínate. No, 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 no creo que sea así. Sí, definitivamente hay que tener también un reconocimiento especial. O sea, también con la gestión de James Fernández. No hay que ser mezquinos, ¿no? Son nueve años de gestión. En nueve años se ha hecho una planta, una tremenda planta de agua potable, que nunca ninguna gestión la pudo conseguir. Pero ya cuando ya politizan el tema, ahí viene pues ya lo triste de la situación, ¿no? Que no conviene reconocer, porque definitivamente ya son intereses políticos. Y político yo no soy. Yo no quiero ser alcalde. Quisimos conversar también con la representante de SUNAS en Arequipa para conocer qué acciones viene ejecutando según sus competencias para asegurar los niveles de la calidad del recurso hídrico, pero no quiso recibirnos. Nos dijeron que salía, que ya estaba por salir. No, pero no sé que ya no va a salir. No sé si no va a salir, no. No, solamente le he dicho si va a entrar. Mañana martes, 20.000 pobladores del cono norte se quedarán sin agua potable desde las 6 horas hasta las 8 de la noche del jueves 13. Mientras que en los distritos de Cerro Colorado, Uchumayo, Caima, Yanaguara, Alto Selva Alegre, Miraflores, Cercado, Sachaca, Hunter, Socavaya, José Luis Bustamante y Rivero, Pau Carpata, Sabandía y Mariano Melgar, el corte será desde las 6 de la tarde del martes hasta las primeras horas del jueves 13 de noviembre. El gerente regional de educación ha anunciado que las labores escolares no se suspenderán debido a la falta de agua que afectará al 80% de distritos. Se recomienda recibir agua en buena cantidad en nuestros hogares para no ver afectadas nuestras actividades. El gerente regional de educación ha anunciado que las labores escolares no se suspenderá al 80% de distritos.